Estamos festejando el 74 aniversario de esta festividad, que es año con año. Festejamos al Señor de la Ascensión. Empezamos con una misa grande el día jueves. Continúa un recorrido sobre el lago con el padre. Muchas veces nos ha acompañado el obispo, esta vez no pudo venir. Y van bendiciendo las casas alrededor del lago. Terminando eso, empezamos con un show acuático. Un show acuático, que se le da para la gente, para que se divierta. Y después hacemos una comida comunitaria en la fecha municipal. Y en la noche es un baile tradicional. El objetivo es, veneramos al santo del pueblo. Es el santo del pueblo. Ese santito estaba dentro de la iglesia del lago. Hay una iglesia dentro del lago. Y ese santo siempre ha sido el patrón del pueblo. Y año con año lo festejamos. Son siete días. Empieza el 24 de mayo y termina el 30 de mayo. Actividades culturales en el parque. Empezando del sábado a lunes. Y el caribeo. El día viernes tenemos un carnaval. Carnaval grande que se hace el recorrido del pueblo. Termina en el parque del pueblo y se hace un baile gratis para toda la gente. Se les invita a todas las personas que nos gustan acompañar. Año con año los esperamos. Este no pudieron venir. Al siguiente año los esperamos. Este día se espera mucho, mucho. No sé calcularle, si me entienden. Yo creo que como unos cinco mil o más. Sí, 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 sí. Sí ayuda algo en economía también para los lugares turísticos del pueblo también. La mayoría de restaurantes se llenan. Los muchachos lancheros tienen trabajo. Sí, sí, nos ayuda mucho la economía también. Sí, sí, sí.